Buenas tardes, hoy es martes 30 de noviembre, último día del mes. Comenzamos este informativo. Sevilla Capital se sitúa en 128 casos por cada 100.000 habitantes este martes. En otros municipios de la provincia, la tasa incluso supera el millar. En total, en la provincia, los datos arrojan hoy 102 casos por cada 100.000, lo que haría ascender de nivel de riesgo medio la situación sanitaria y lo que implicaría la recuperación de nuevas medidas restrictivas. Mañana hay comité territorial que las decidirá y, de momento, la Junta descarta medidas severas para Navidad. La Policía Local de Sevilla ha instruido diligencias a una mujer y tres hombres propietarios de seis caballos que deambulaban en libertad en las inmediaciones de Torre Blanca. Un total de 20 efectivos intervinieron en el operativo que logró acotar la zona en la que se encontraban los animales y trasladarlos al zoosanitario municipal. Cae en Sevilla un tironero que robaba joyas a mujeres de avanzada edad. Se le imputa la participación en al menos ocho robos con violencia. Elegían que fueran solas por la calle y con algunas joyas visibles. La seguía hasta el portal donde cometía el robo. Luego vendía las piezas sustraídas. Me rodeaba por la calle a la fecha de sus víctimas que seleccionaban muy cuidadosamente entre mujeres de avanzada edad que tuvieran poca capacidad de reacción y que portaran algunas joyas visibles. En deporte los dos equipos de nuestra ciudad emprenderán mañana su camino en la Copa del Rey. El Sevilla se enfrentará al Córdoba mientras que el Real veteará a lo propio midiéndose al Alicante. Sevilla capital se sitúa en 128 casos por cada 100.000 habitantes en este martes. En otros municipios de la provincia como es el caso del Palmar de Troya o el Garrobo la tasa está en más de un millar. En el total de la provincia los datos arrojan 102 casos por cada 100.000 habitantes lo que haría ascender de nivel de riesgo medio la situación sanitaria lo que implicaría también la recuperación de medidas restrictivas. A nivel regional la tasa de incidencia en Andalucía se sitúa parecida en los 105 casos por cada 100.000 habitantes. Mañana el Comité de Expertos Territoriales decidirá en base a distintos parámetros si es necesario cambiar el nivel de alerta y establecer medidas y restricciones para frenar los contagios. Uno de esos parámetros es la incidencia acumulada que según los últimos datos ya habría sobrepasado los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que marca el nivel de riesgo medio de alerta sanitaria según el nuevo semáforo COVID. Y es que en la provincia en municipios como el Palmar de Troya o el Garrobo la incidencia acumulada se encuentra disparada por encima del millar de casos. Pero no son los únicos municipios donde los contagios se han desbocado en las últimas semanas. En Guadalcanal, La Algaba y Marchena se encuentran en riesgo alto con más de 300 casos por cada 100.000 habitantes. Otros parámetros a tener en cuenta son la incidencia de 14 días en mayores de 65 años, el volumen de pruebas por día que se hagan, los porcentajes de trazabilidad, el índice de camas sucia ocupadas por pacientes COVID, el índice de hospitalización y la cobertura de vacunación. A nivel regional, las cifras son también preocupantes. Este martes se han notificado 915 casos de nuevos contagios confirmados durante las últimas 24 horas, 32 más que los 833 registrados en los dos días previos y dos muertos a causa del COVID-19. Por su parte, la tasa de incidencia acumulada de contagios durante los últimos 14 días crece en Andalucía 5,5 puntos y sube a 105,1 casos por cada 100.000 habitantes. La comunidad vuelve así al nivel de riesgo medio establecido en el nuevo semáforo COVID a partir del centenar de casos a 14 días y hasta los 300. Y seguimos hablando de sanidad. La plataforma del Polígono Sur, nosotros también somos Sevilla, alerta y critica la mala calidad de la atención primaria en el distrito. Este es uno de los barrios más desfavorecidos de España y critica la doble discriminación que sufren y que se ha visto acrecentada con la pandemia. La portavoz de esta plataforma ha recalcado y ha reclamado una planificación acorde con la situación del barrio. La entidad argumenta que los cupos desfacultativos están cada vez más aumentados y provoca que no se puedan atender a la población con el mínimo exigible de calidad. Critican que no se haga frente a problemas graves como embarazos en adolescentes, seguimiento de los vecinos con problemas de enfermedades crónicas o la situación de mayores encerrados en pisos altos sin poder salir a la calle. Y nos vamos a otro punto de la ciudad. Comisiones Obreras avisa de que el Centro de Salud de Amate se ha quedado sin pediatra. Insiste en la pésima gestión también de los recursos humanos del SAD, del Servicio Andaluz de Salud. Los menores de 14 años tienen que desplazarse con sus padres al Centro de Salud de La Candelaria. Este sindicato exige la reposición de los 8.000 puestos de trabajo perdidos y ha anunciado una nueva concentración el próximo jueves a las puertas del Centro de Salud de La Plata. Y en asuntos municipales, el portavoz Popular y el Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado hoy irregularidades en la concesión de subvenciones municipales. El Gobierno Municipal ha respondido ya, acusa al PP de mentir y difamar y niega cualquier irregularidad. Ha defendido el rigor técnico y la legalidad de las subvenciones que se conceden por parte del Ayuntamiento a través de comisiones de valoraciones en las que participa el personal técnico de cada una de las áreas. El PP habla de varios casos. El primero de ellos, la concesión de más de 13.500 euros a la Asociación de la Madre del Delegado de Juventud, Juan Antonio Barrio Nuevo. Además, denuncian que desde la Delegación de Igualdad se le ha concedido a esta entidad 7.500 euros. El señor Espadas vuelve a abrir el lado más oscuro del Partido Socialista. El señor Espadas, como máximo responsable del Ayuntamiento, tiene que explicar por qué una madre de un concejal del Ayuntamiento recibe subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla. Porque una conocida militante del Partido Socialista recibe subvenciones de Adela Castaño, dirigente del Partido Socialista. Porque una señora que todavía tiene que justificar 66.000 euros otorgados por la Consejería de Empleo con Cargo a los Fondos de los Jerez, recibe subvenciones del Ayuntamiento. El Gobierno ha acusado al portavoz del PP de mentir y difamar con las declaraciones realizadas hoy por el portavoz popular Juan de la Rosa. Y ha defendido el rigor técnico y la legalidad de las subvenciones que se conceden por parte del Ayuntamiento a través de comisiones de valoraciones en las que participa el personal técnico de cada una de las áreas. En relación con la asociación María Coraje, el Gobierno aclara que de la Comisión de Valoración de las Subvenciones no forman parte los delegados, sino que se resuelven en un procedimiento de libre concurrencia por parte del personal técnico del área, tras baremar y valorar cada uno de los proyectos que se presentan. Asimismo, desde el Gobierno se acusa al portavoz del PP de mentir y difamar, puesto que María del Carmen Fernández, persona a quien señala Juan de la Rosa, no figura en ninguno de los expedientes de subvenciones concedidas a la entidad María Coraje, ni como presidenta ni como representante legal de la asociación. La Policía Local de Sevilla ha instruido unas diligencias a una mujer y tres hombres propietarios de cuatro de los seis equinos intervenidos que deambulaban en libertad en las inmediaciones del barrio de Torreblanca. Estos propietarios serán denunciados ante la autoridad judicial como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial. No es la primera vez que se denuncia este tipo de situaciones en el Distrito Este Alcosa Torreblanca, ya que desde hace meses se vienen abordando con el objetivo de evitar situaciones de riesgo y atender a las denuncias de los vecinos de la zona, que puedan verse sorprendidos por la presencia de algún animal en la calzada. Concretamente, desde el pasado mes de julio, agentes de la Policía Local, adscritos a la demarcación de Sevilla Este y Torreblanca, han realizado varias actuaciones debido a la presencia de animales en la calzada y descampados. En ocasiones, los equinos han ocasionado situaciones de riesgo para los conductores, que tuvieron que esquivarles para evitar el atropello. En el mes de octubre se han llevado a cabo cuatro intervenciones. A finales de mes se dispuso un operativo coordinador entre la Policía Local de Sevilla y la Unidad de Caballería de la Policía Nacional y el Servicio del Zoosanitario del Ayuntamiento. Un total de 20 efectivos intervinieron en este operativo, que logró acotar la zona en la que se encontraban los animales para trasladarlos en un camión de la Unidad de Caballería a alzo sanitario. Una vez finalizadas las pesquisas por parte de la Policía Local, se remitieron las diligencias a la autoridad judicial. Y agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 43 años de edad por presunta participación en al menos ocho robos con violencia, todos ellos a mujeres de avanzada edad. Las elegía entre las más vulnerables que fueran solas por la calle y con alguna joya visible. La seguía hasta su portal de su domicilio, donde tras atemorizarla les arrebataba la joya de un fuerte tirón. Esta persona ahora detenida merodeaba por la calle a la fecha de sus víctimas, que seleccionaba muy cuidadosamente entre mujeres de avanzada edad que tuvieran poca capacidad de reacción y que aportaran alguna joya visible. La seguía hasta el portal de la vivienda de la víctima y con el pretexto de estar buscando a un amigo, entraba y aquí de un fuerte tirón se apoderaba de la joya y en alguna ocasión llegó a romper la vestimenta de una de las víctimas, llegando a ocasionar diferentes lesiones. También se ha sabido que estas joyas que robaba las vendía en un establecimiento de compraventa falsificando para ella la documentación, por lo que también se le imputa el delito de estafa. Hace unas semanas contamos aquí que el convenio del metal de Sevilla salía adelante para más de 72.000 trabajadores de la provincia. Este convenio entre sindicatos y empresas recoge revisiones salariales al IPC real, recoge incrementos del 1,5% desde julio de 2021, del 1,6% en el 22% y del 1,8% en el 2023, algo con lo que están satisfechos ambas partes. Ayer en nuestro magazine diario estuvieron los representantes de los trabajadores de UGT hablando del asunto. Teniendo un IPC al 5% era complicado, tanto por una parte como por otra, asumir esos costes, que es lo que ha pasado a partir del 2021-2022, sino que aquí en Sevilla, a partir del 2022, todo ese coste, el de IPC, el que surta, el que surta, el que surta, está marcando un 5, un 5, un 6, ¿no? O un 6, ya. 5, 6 y hoy. Eso se va a dar ahí a tablas a partir del 2022, con que los trabajadores de aquí de la provincia de Sevilla no van a tener ninguna repercusión en su poder adquisitivo. El plan Infoca 2021 en Sevilla ha realizado 217 actuaciones en superficies forestales, de las que 48 fueron incendios y 69 no pasaron de conatos. En total, la superficie de terreno afectada por los incendios en la campaña de este año ascendió a 417,52 hectáreas, lo que supone un 64% más que el año anterior. Tan solo hubo que activar el nivel 1 en el incendio que se produjo en la urbanización Sierra Clara de la localidad del Ronquillo, en el que se activó el nivel 1 y se desactivó en unas horas y hubo ausencia de daños en personas, animales o materiales de naturaleza no forestal. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha presidido este martes la reunión del Comité Asesor Provincial del Plan Infoca 2021, donde se ha realizado una valoración de la campaña de incendios forestales en el periodo de alto riesgo en la provincia de Sevilla. Se trata de las fechas comprendidas entre el 15 de junio y el pasado 31 de octubre. Emergencias 112 ha atendido en este periodo 5.993 llamadas y avisos, que se tradujeron en 2.225 incidentes, de los cuales 2.052 fueron incendios agrícolas y de rastrojos y 10 se produjeron en vertederos y plantas de tratamiento de residuos. Se realizaron 117 actuaciones en terrenos forestales, de las cuales 48 fueron incendios y 69 no pasaron de conatos. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía ha señalado que durante el periodo de alto peligro se ha trabajado en la configuración del puesto de mando avanzado con las medidas anti-COVID indicadas por la Delegación Territorial de Salud. Se ha establecido una ampliación de la superficie cubierta, se ha mejorado la cartografía con medios audiovisuales y se ha incorporado una carpa para la atención de personas y visitas ajenas al puesto de mando avanzado. En este sentido, se ha destacado la intervención en el incendio que se produjo en la urbanización Sierra Clara de la localidad del Ronquillo, en el que se activó el nivel 1 y al que se desplazaron técnicos y agentes con diferentes vehículos, aunque afortunadamente no fue necesario el montaje del puesto de mando avanzado. La noticia en clave verde y blanca saltó ayer en los micrófonos de la cadena. Sierra, el presidente Ángel Aro aseguraba que su intención es la de continuar más temporadas con Manuel Pellegrini al frente de los mandos verde y blanco y que quería cerrarlo todo, incluso antes de que finalizara la actual campaña. Y hoy, Pellegrini ha contestado al presidente. La historia es la siguiente. Ayer, el presidente verde y blanco revelaba a los compañeros de Radio Sevilla que su idea es la renovación del técnico chileno antes de que concluya la presente temporada. Y con Pellegrini también entiendo que antes de que termine la temporada podremos llegar a un entendimiento. ¿Es su intención ampliar el contrato? Sí, a mí me gustaría y yo creo que él está contento. No es algo que hayamos tratado todavía a fondo, pero bueno, estamos las dos partes contentos. He dicho que nos gustaría tratar ese tema antes de terminar la temporada porque tener un entrenador con una temporada ya finalizando no es lo más inteligente desde un punto de vista de un equipo. Hoy le tocaba el turno de contestación a Pellegrini, que daba su habitual rueda de prensa antes del encuentro de Copa del Rey. Y decía esto. Yo estoy muy contento aquí en Betis, en Sevilla. La institución está contenta con el trabajo, así que ya veremos cómo se desarrolla eso en el futuro porque, como le digo, no es una prioridad necesaria en este momento. Es una pregunta que no la puedo contestarle ahora, por eso le acabo de contestar la pregunta que si lo importante es que las dos partes quieren seguir, eso es bueno, pero después hay una serie de condiciones que uno puede conversar en este momento. Le ha querido restar importancia al entrenador Verdi Blancón al tema de su renovación. Bueno, veremos qué es lo que ocurre y cuáles son las cuestiones que encierra la futura renovación del chileno. Pellegrini seguirá realizando rotaciones para el encuentro de mañana en esta primera eliminatoria de la Copa del Rey frente al Alicante. También tiene depositadas ilusiones el técnico chileno en esta competición e incluso se acuerda todavía de la eliminación ante el Athletic Club de Bilbao. Creo que el año pasado nos quedó un poco la espina clavada cuando nos eliminó aquí el Bilbao después en el minuto 93 en un partido que merecíamos quizás ganar. Hoy día es un nuevo desafío, es una tercera competición en que vamos a entrar ahora y esperamos hacerla con la misma seriedad, sin privilegiar una sobre otra y ojalá con el mismo rendimiento como han tenido las otras dos. Bueno, en cuanto a las rotaciones, no van a jugar los que menos han jugado. Seguramente van a haber cambios en relación a la Liga y también en la Liga en relación a los UEFA también hay muchos cambios. Vamos a tratar de hacer el mejor equipo que creemos que lo primero y lo más importante es tratar de ganar ese partido. En cuanto al Betis Deportivo, la dirección del conjunto verde y blanco ha tomado la decisión de cesar a Manel Ruano. Los resultados no han acompañado al filial en su estreno en la primera Real Federación Española de Fútbol. La situación se ha vuelto insostenible tras cuatro derrotas consecutivas y un rendimiento muy pobre que tiene al filial en la penúltima posición del grupo con ocho puntos y a otros ocho de la salvación. El club ha querido agradecer al técnico catalán su esfuerzo y dedicación en los dos años y medio que ha estado al frente del primer filial verde y blanco marcados por los dos ascensos consecutivos de forma consecutiva. Su sustituto será Pablo del Pino, escanterano del club y hasta ahora director del Área de Desarrollo Profesional, Fútbol y Metodología. Aunque estemos a las puertas del encuentro de Copa del Rey, todavía colea algo en la polémica del penalti no pitado a Ocampos. Ayer Monchi mandaba un mensaje a lo suyo que vivaba nuevamente todo lo revivido el domingo en el Bernabéu. Después de la polémica del penalti a Ocampos, de las declaraciones de Monchi tras el partido y las críticas que ha recibido el director deportivo por sus palabras, Monchi ha vuelto a pronunciarse 24 horas después del encuentro celebrado en el Santiago Bernabéu. Lo ha hecho utilizando su perfil en la red social Twitter. El propio mandatario sevillista ha dejado un mensaje de agradecimiento a los suyos. Gracias, gracias, gracias. Imposible sentirme más querido por los míos en una clara alusión al apoyo que ha sentido por parte del aficionado sevillista. En cuanto a la polémica, se le ha vuelto a preguntar a Lopetegui, quien no ha querido pronunciarse más al respecto. Sí, sí, ya estamos en otra frecuencia totalmente diferente, que es la frecuencia del partido copero, que nos tiene que generar el 100% de nuestra energía y de nuestra ilusión. Ya no miramos para atrás, es todo muy rápido. Quizás mañana se aparca esta cuestión con el partido de Copa, pero cuidado. El sábado se enfrentan Sevilla y Villarreal, los dos equipos que han sufrido las mayores polémicas de la jornada pasada. El Sevilla también emprende su andadura copera mañana frente al Córdoba. En la mente de los sevillistas está también la eliminación de la temporada pasada y el técnico vasco avisa de la dificultad que entraña a pasar rondas de este torneo. Tiene claro el entrenador que no quiere ser la sorpresa de esta primera eliminatoria. La competición donde lógicamente no tienes una segunda oportunidad, donde juegas en casa del rival y en este caso creo que en el sorteo nos ha tocado seguramente, para mí sin ninguna duda, el mejor equipo de su categoría, a tratar de afrontarla con la mentalidad adecuada que hay que afrontarla, que es sabiendo que cada partido es el definitivo. Seguro que después de la ronda de Copa va a haber sorpresas y uno, lógicamente, quiere no ser una de ellas y para eso hay que trabajar el partido mucho. Vuelve el frío a toda la provincia de Sevilla después de una jornada, la del martes, con unas temperaturas algo más cálidas. Para mañana miércoles notaremos un descenso considerable de temperaturas y es que tal y como se preveía desde el inicio de la semana, una bolsa de aire frío vuelve a entrar en la península ibérica dejando los termómetros con temperaturas muy invernales. Tanto es así que Ecija y Sevilla capital registrarán las mínimas más bajas, 3 grados, mientras que en Lebrija y Morón el mercurio subirá tan solo un grado en las temperaturas mínimas. Las máximas, sin embargo, también serán frescas para el otoño, rondarán entre los 17 de Lebrija y 16 en Sevilla, Morón y Ecija. Y esta parece que será la tónica del invierno que se está anticipando. Los cielos serán poco nubosos, aumentando a nubosos de norte a sur a últimas horas del día. Los vientos soplarán variables flojos, tendiendo a componente oeste y aumentando. Y hoy terminamos este informativo con música a la del grupo. Morgan, la banda rockera madrileña, ha lanzado su nuevo disco de River and the Stone y llegan a Sevilla para presentarlo. El tercer disco de estudio de este grupo ha llegado en otoño y con él 10 nuevas canciones. Les dejamos con una de ellas, River, con uno de los temas que se podrá escuchar en el Cartuja Center este jueves para el que aún quedan entradas, este concierto. A ritmo de Morgan, cerramos por hoy. Recuerden que esta noche, nuevo programa de Sentir Cofra de Sevilla con Javier Blanco. Terminen de pasar una buena noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!